Bienvenidos al segmento deportivo con ustedes Iván Zavala para hablar del acontecer nacional y del mundo de la liga profesional en Nicaragua. Asimismo, toda la actividad en el fútbol y el baloncesto a continuación en los deportes. Arrancamos con la liga profesional nicaragüense. León está a un paso ya de coronarse campeón de este torneo. Victoria de cinco carreras por cuatro, arrebatándole el desafío a los Tigres que ganaban 4 a 1. Una tremenda labor de Carlos Teller que para nada sirvió al final porque Wilber Bucardo fue sacudido por un cuadrangular de Manuel Mesa. Este es el honrón de Edgar Montiel que ponía el juego tres carreras por una en ese momento. Y con Teller en el montículo se veía impensable en ese momento la posible remontada de los Leones. Agregaba una más el conjunto de los Tigres para poner el juego 4 a 1. Y estando a tres aos de la victoria ya en el episodio número nueve vino este imparable de Renato Morales que entró como emergente poniendo el juego cuatro carreras por dos. Y con dos corredores en circulación se venía el trancazo de mesa ante Bucardo. Este batazo, un batazo que pudo haber capturado incluso Ismael Munguía. Sin embargo la bola le da en el guante, se va al otro lado y es cuadrangular para el equipo de los Leones. Aquí esta gran jugada de Bucardo en el cierre del noveno episodio, 5 a 4 la victoria de León. Gana Onassis y Red en relevo, pierde Wilber Bucardo y su hermano Jorge Bucardo que lanza para los Leones se apunta juego salvado en este desafío de la serie final. El juego número 5 este miércoles a partir de las 6 de la tarde en el estadio Héroes y Mártires de León. Donde el equipo Menenudo necesita un triunfo nada más para coronarse campeón de la Liga Profesional en su edición número 14. Seguimos con informaciones deportivas en el ámbito internacional. El fútbol tiene al Real Madrid el día de hoy como posible clasificado a las semifinales de la Copa del Rey. Los cuartos de final en este caso de la Copa del Rey va contra el Leganés, 2 y 30 de la tarde. El Real Madrid ganó el primer encuentro, 3 goles por cero y se espera que sea meramente de trámite este encuentro para que los merengues clasifiquen a la siguiente ronda. Y también en el fútbol internacional el Barcelona en el mismo torneo la Copa del Rey estará jugando este jueves, 2 y 30 de la tarde también. El Barcelona con la misión de remontar frente al equipo de Levante que le ganó 2 goles por 1 en el primer desafío. Cabe destacar de que el Barcelona necesita ganar por diferencia de 1. Si gana 1-0 clasificaría por aquello del gol de visitante aunque quede 2 a 2 el global. Sin embargo los culés son favoritos en el Camp Nou para remontar la eliminatoria en este compromiso de la Copa del Rey. Seguimos con informaciones en el ámbito nacional también. Román Chocolatito González está a la expectativa de un año de una posible recuperación. Hay que recordar que fue operado recientemente de la rodilla y Román ya está pensando en Khalid Jafay que es el campeón mundial de las 115 libras para regresar al cuadrilátero. Antes tendrá que ponerse en forma, regresar a los entrenamientos y lógicamente pactar el combate para el retorno del nicaragüense. Probablemente entre mayo o junio de este año 2019. Y vamos a seguir hablando de informaciones deportivas ahora en el ámbito internacional. Los Lakers de Los Ángeles de LeBron James que sigue ausente en el equipo angelino producto de una lesión. Siguen con paso firme. Los Lakers esta vez ganaron 107 a 100 frente a los Bulls de Chicago. Cabe destacar 19 puntos de Bell en este partido. Ingram con 16 unidades igual que Cosma para la causa del equipo de los Lakers. 107 a 100 el triunfo del equipo de Los Ángeles. 24 victorias en lo que va de la temporada. 21 derrotas. Nada más para el equipo angelino en el mejor baloncesto del mundo, la NBA. Y también en el baloncesto nacional el doctor Javier Bravo y el equipo Clifford Scott viene de un importante triunfo. Va a estar con ustedes el doctor Javier Bravo más adelante por supuesto en la revista Acción 10 en la mañana. El equipo Clifford Scott viene de conseguir una importante victoria en el torneo de Maxi Baloncesto frente a la 10 de junio el pasado lunes. Vamos a finalizar el segmento de deportes con un saludo muy especial. El día de hoy un cumpleañero está de cumpleaños Elian Farid Lacayo González. El niño que lo ven en pantalla. Elian Farid Lacayo González cumple 3 años de parte de su mamá Ivania González y toda su familia. Muchísimas felicidades para él. También Josué Julián Guevara. Ese niño que ven en pantalla, ese precioso niño está arribando un año más de vida. José Julián Guevara Castellón que está de cumpleaños. Muchas felicidades para todos los cumpleañeros, para todos los que nos sintonizan en este subsegmento deportivo. Les acompañó en los deportes Iván Zavala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!